En el transcurso de esta semana se realizó en el municipio de Sonsón una nueva jornada de esterilización de perros y gatos. Con este tipo de acciones se busca contrarrestar el creciente número de animales callejeros. Esta jornada en especial ha sido dirigida para todas las mascotas de las personas, de las casas más que todo, y algunos callejeros que las personas han venido aportando para la cirugía. Esta jornada de esterilización se llevó a cabo gracias a un trabajo articulado entre la Administración Municipal y la Policía Nacional. Esto con el fin de garantizar el bienestar de estos animales, porque bien sabemos que esos animales cuando no tienen el control de la reproducción, pues se nos aumenta la población y por ende van a parar en la calle. Entonces es una de las actividades que nosotros realizamos con la Administración para garantizar el bienestar de los animales y de esta manera contribuir a que la comunidad tenga su mascota en buenas condiciones y que no se reproduzca en su casa como lo vienen haciendo. A veces existe pues como esa tendencia de que, ah, no, es que solamente deben operarse las hembras, no, también la invitación para que los dueños de machos lo hagan y así evitar que cada día más sean más perritos, más gatitos en las calles. La idea sería pues que prácticamente en el albergue no hubiera ni un solo animal porque todos tendrían una casa. Con este tipo de jornadas se fortalece el trabajo que se adelanta actualmente en el municipio en lo relacionado a la tenencia responsable de mascotas. Queremos que las personas asuman su responsabilidad, que no nos traigan, que no sean lo que están haciendo con nosotros, que es viniendo y diciendo que nos van a donar un perro. Entonces no nos hagan ese mal, no le hagan ese mal al municipio, no le hagan ese mal a la comunidad. Si van a tener un perro que sea de manera responsable, que lo podemos cuidar y que lo podemos sostener. Las personas interesadas en esterilizar sus mascotas pueden inscribirlas para próximas jornadas en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima.